Sin saber por qué vine, interrogante pregunté al destino Si soy natural es atrasmutante O es cierto que mi origen es divino Si he vivido un fugitivo instante Aunque muere el dolor que viva el trino Haz que mi pecho con euforia cante Porque anhelo canción en mi camino Y me fue concebida la aventura De saber lo que soy y a lo que vengo De saber lo que tengo y lo que doy Lo que tengo y lo que doy Yo traje al mundo la misión más pura Y si solo amor es lo que tengo Amor y solo amor Amor es lo que doy Amor es lo que doy Yo traje al mundo la misión más pura Si solo amor es lo que tengo Amor y solo amor Amor es lo que doy Amor es lo que doy Amor Amor es lo que empiezs Amor es lo que doy Amor es lo que doy Amor es lo que doy Y empezamos a cenar